A cabo de esa reunión se concluyó, digamos, tomar una medida de fuerza para el próximo lunes. El paro de actividades decidido por los transportistas de cargas en la asamblea que concretaron esta semana fue dejada a último momento sin efecto, merced a compromisos que surgieron del gobierno provincial sobre la provisión de gasoil en cantidad y precio acordes a la demanda. Esa reunión se concretó también esta semana en Casa de Gobierno, con empresas acopiadoras de cereales y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, quien les habría garantizado a los transportistas que no faltara gasoil. El ingeniero Soria nos comentó que él participó en el encuentro que se realizó en la provincia de Salta por el tema del gasoil y el gas, y estuvo el ministro de Energía de la Nación y le prometió que Tucumán tiene 15 millones de litros para su cosecha. ¿De gasoil? De gasoil. ¿Garantizado? Tiene garantizado los 15 millones de litros de gasoil. Esta información trajo tranquilidad al sector transportista de cargas, aunque aún restaría definir el precio al que llegara ese combustible. Dijimos también que son 15 millones de litros, pero ¿a qué precio? Bueno, se comprometió de reunirse con el gobernador, Obaldo Jaldo, para que viajen ahora a Buenos Aires y tratar el tema para que el valor del combustible sea el oficial, sea el de pizarra. Paralelamente, el sector de transportes de cargas inició con el sector de acopios de granos, contactos para la actualización de las tarifas en base a los incrementos de costos que se vienen produciendo. Esperan arribar también a una instancia de negociación similar con las demás actividades que comienza su campaña en esta temporada, es decir, ingenios azucareros y citrícolas. Y hubo un muy buen ambiente, una muy buena predisposición de ambos, le llamemos transporte y el acopio, la gente de acopio, la gente de la cooperativa de la armada, y hemos consensuado hacer una mesa de diálogo y consensuar una tarifa que nos convenga a ambas partes. La idea es hacer el mismo procedimiento con la gente del Citru y con la gente de los ingenios, es invitarlo a una mesa de diálogo y tratar de consensuar, como lo hicimos con la gente del Cereal, hacerlo con la gente del Citru y con la gente de la caña de azúcar. Nosotros tuvimos una inflación del 85% aproximadamente, una cubierta, como te dije, valía 80.000 pesos el año pasado, hoy cuesta 160.000 pesos, un litro de gasoil costaba 75 pesos, hoy cuesta 130 pesos, 120 pesos. Y sumado a todo lo que te estoy contando, noticia muy fresca, la Federación de Camioneros nos hizo llegar una intimación pidiendo un aumento de 20.000 pesos sobre el básico y lo que es viático y comida, hacerlo remunerativo, que eso incrementa un 85% más en los salarios.